Muy bien, dando continuidad a la clase de fertilidad, habíamos hablado de nitrógeno como nutriente, habíamos planteado métodos de diagnóstico para determinar la dosis de nitrógeno a aplicar. Ahora vamos a avanzar con lo que seguiría a esa etapa, es decir, vamos a intentar abordar lo que sería el plan completo de fertilización a un determinado cultivo. Siempre cuando hablamos de un plan de fertilización, vamos a empezar respondiendo a una serie de preguntas que es, ¿necesito fertilizar? ¿Sí o no? ¿Qué nutrientes debería fertilizar? Nosotros en este caso estamos hablando específicamente de nitrógeno, que yo les decía es el principal nutriente deficitario en todos los sistemas de producción a nivel mundial. Habiendo respondido que sí, que necesito fertilizar, que el nutriente que necesito, en este caso es el nitrógeno, la siguiente pregunta que debería responder es ¿cuál es la dosis que voy a utilizar? A esas preguntas me las tengo, las herramientas que utilizo para poder contestar son los métodos de diagnóstico que tengo disponible para contestar si es necesario fertilizar o no, con un nutriente determinado y cuál es la dosis que debo optar. ¿Están basadas estos métodos de diagnóstico? Bueno, nosotros vamos a hacer mucho hincapié en los métodos de diagnóstico que están basados en análisis de suelo. Hemos hablado específicamente de varios métodos de diagnóstico, casi todos de ellos basados en análisis de suelo. Alguno otro en lo que es, hablamos de sensores remoto, que lo vamos a retomar cuando hablemos de agricultura de precisión. Hablamos de un medidor de intensidad de color verde, de algún análisis de tejido. Pero básicamente los métodos más utilizados, que son más recomendados, son los que están basados en el análisis de suelo. En particular, el método que vamos a trabajar nosotros, que es el método de balance para el cálculo de dosis de nitrógeno, también vamos a necesitar una estimación de cuál es el rendimiento esperado, que es un tema que lo discutimos bastante en la clase anterior, cuáles son, ese rendimiento esperado va a depender mucho de cuáles son las condiciones edáficas y climáticas con las que yo comento para que ese cultivo se desarrolle y logre ese rendimiento. Y también va a depender cuál es la historia del uso de ese lote, el estado de fertilidad en general de ese lote, considerando en ese caso la fertilidad como un concepto amplio, incluye la fertilidad física, química y biológica. También va a depender obviamente del manejo del suelo y del cultivo que hagamos como otras prácticas complementarias. Y también podemos basarlos, como les decía antes, los métodos de diagnóstico en otras técnicas que las comentábamos brevemente en la clase anterior y algunas de las cuales vamos a seguir trabajando más adelante. Muy bien, llegamos a esta etapa en donde decimos si necesitamos fertilizar y calculamos la dosis de nitrógeno. Y entonces ahora para poder completar ese plan de fertilización se plantean otra serie de preguntas y esas preguntas van a estar relacionadas a cuál es la fuente de fertilizante que me conviene utilizar, en qué momento debería aplicar el fertilizante, de qué forma lo debería aplicar. Y todas esas preguntas son abordadas por lo que es la estrategia de manejo de la fertilización. Entonces, cuando yo conteste cada una de esas preguntas voy a tomar la decisión de cuál es la fuente de fertilizante que voy a utilizar, qué forma lo voy a aplicar al suelo y en qué momento o momentos voy a aplicar ese o esos fertilizantes. Y entonces eso es lo que vamos a intentar abordar en esta clase, referido específicamente al tema del nitrógeno. Yo como para enganchar con lo que hablábamos en la clase anterior y como para que ustedes tengan una idea de cuáles son las dosis promedios que se utilizan en nuestro país, en el caso del nitrógeno, en los principales cultivos, me pareció interesante compartir con ustedes este gráfico a partir de información recabada por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, en un informe que está publicado en su página web. Este informe abarca las últimas tres campañas para cultivos de maíz, sorgo, tigo, cebada, soja y girasol. Acá se pueden ver cuáles son las dosis de nitrógeno utilizadas, dosis de nitrógeno de fertilizantes utilizadas en Argentina. En el caso de maíz, la última campaña, promedio de 62 kilos, reciente respecto a las campañas anteriores. Sorgo, dosis mucho menor, de 27 kilos, siendo un cultivo que requiere más nitrógeno, pero seguramente relacionado a que el rendimiento potencial en algunos casos es menor y en general el sorgo se siembra en ambientes mucho más complicados que el maíz. En suelos más marginales y en climas más marginales, por lo cual en general los rendimientos esperados son menores. La tecnología en general que se aplica al cultivo es menor y dentro de esa tecnología en general incluyo los fertilizantes. El cultivo de trigo, con promedio para esta última campaña, igual que el cultivo de maíz, con 62 kilos de vuelta, reciente respecto a las campañas anteriores. La cebada, extrañamente como el cultivo que más nitrógeno recibe. Acá podría acotar que la cebada es un cultivo que tiene una representatividad mucho más acotada. Entonces, la razón por que esa dosis promedio que estamos viendo aquí, de 73 kilos para la última campaña, es mayor que la del maíz y que la del trigo, es que en realidad el sector de productores que está cultivando cebada es un productor más de punta en general, en donde está haciendo un cultivo que en general ya tiene un contrato con la empresa a la cual se lo va a vender. Entonces, es un productor en general, es más pendiente de aplicar más y mejor tecnología. Bueno, aquí también está incluido el cultivo de soja, aunque claramente, como les decía, la soja no es un cultivo al que nosotros vamos a pensar en aplicarle nitrógeno. Las dosis que están reflejadas ahí, en general, significa que son fuentes fosfatadas que tienen algún porcentaje de nitrógeno en su composición y por eso están reflejadas esas pequeñas dosis de nitrógeno. Bueno, y por último, como cultivo de importancia a nivel de país, no así en nuestra región, el girasol, también con dosis promedio, reciente respecto a las últimas campañas. Entonces, esto no me interesa porque muchas veces nos van a plantear los chicos, bueno, pero ¿cuáles son las dosis promedio que se utilizan? Bueno, no sé si sirven mucho los datos promedio, pero por lo menos les da a ustedes una idea. Y como para completar esa idea, porque muchas veces esos promedios no reflejan la realidad en alguna región geográfica en particular, vamos al caso del maíz, ¿cómo es la distribución geográfica de ese promedio de 62 kilos? Esto es lo que refleja este mapa de la principal región productiva de cultivos extensivos de nuestro país, en donde podrán ver que esos 62 kilos promedio en realidad están comprendidos dentro de un rango que va desde menos de 40 kilos en la región norte del país a alrededor de los 100 kilos en la región núcleo de producción de maíz de nuestro país, que es el sur de la provincia de Santa Fe, sudeste de la provincia de Córdoba y norte de la provincia de Buenos Aires, lo mismo que sur oeste de la provincia de Entre Ríos. Entonces, este es un dato más interesante porque nos refleja cuáles son las dosis que se están utilizando que van de la mano con los rendimientos potenciales y los rendimientos alcanzados en cada una de esas diferentes regiones. Y entonces, en Entre Ríos también, si uno hiciera un mapa más detallado de la provincia de Entre Ríos, seguramente el promedio no sería 71 kilos y sobre todo vería poco maíz en algunos de estos departamentos del norte y seguramente los rendimientos también serían menores y las dosis mucho menores. Pero bueno, me parece que es interesante como para que ustedes tengan idea y a la hora que hagan un cálculo y si les da al resultado 500 kilos de N, bueno, evidentemente es un resultado que lo tienen que revisar. Raramente encontremos en la práctica a un productor aspirando a rendimientos muy elevados con sistemas de producción bajo riego, etc. Encontremos productores que apliquen más de 150 kilos de nitrógeno como una cuestión exagerada, digamos. Ahora sí, ya habiéndoles dado un pantallazo de cuáles son las dosis que se están utilizando en nuestro país y cuál es el rango dentro de esas dosis de nitrógeno promedio que se aplican, en este caso para el cultivo de maíz, nos metemos en el tema que habíamos propuesto para avanzar en esta clase que era el manejo de la fertilización con nitrógeno. Principalmente vamos a intentar hacer hincapié en cómo podemos mejorar la eficiencia de uso del nitrógeno del fertilizante. En la clase anterior discutíamos que ese valor promedio de eficiencia que nosotros vamos a utilizar a la hora de calcular la dosis de nitrógeno mediante método de balance es de alrededor del 50%, pero lógicamente nosotros aspiramos a lograr una eficiencia mayor del uso del fertilizante por cuestiones económicas y por cuestiones ambientales, obviamente. Para eso primero necesitamos saber cuáles son las fuentes de nitrógeno de fertilizantes que disponemos a la hora de aplicar nitrógeno en un cultivo. Este listado les habla del amoníaco como la fuente con mayor concentración de nitrógeno. Esta es una fuente de nitrógeno que no está disponible en nuestro país, pero sí es la principal fuente de nitrógeno que se utiliza, por ejemplo, en Estados Unidos, ya que es la más barata unidad de nitrógeno, para tener esa alta concentración de nitrógeno. Y también es la fuente de nitrógeno a partir de la cual se generan el resto de los fertilizantes nitrogenados. En el proceso de fijación industrial de nitrógeno, lo primero que se obtiene es este amoníaco en hidro y luego se fabrican el resto de las fuentes nitrogenadas. Es una fuente muy compleja para manejar, algún grado de peligrosidad importante que requiere de toda una logística y de herramientas particulares, de tanques presurizados, de equipamiento para aplicar muy específico, lo cual haría que la inversión para utilizar una fuente como esta y los cuidados que hay que tener, la hacen muy dificultosa. Por eso es que no es una fuente que se haya extendido a nivel mundial. Si la urea, que es la que le sigue en concentración de nitrógeno, como una fuente, la fuente más importante de nitrógeno en nuestro país, seguido por el guan, yo les comentaba en la clase anterior, es una fuente de nitrógeno líquido compuesta por urea, solubilizada y nitrato de amonio. Los contenidos de nitrógeno de esta fuente, cuando es guan puro, es del 32%. Hay algunas mezclas que se venden a nivel comercial en nuestro país, que tienen contenidos menores de nitrógeno en la medida que se reemplaza parte del nitrato de amonio por sulfato de amonio, lo que le agrega azufre a la composición de ese fertilizante y le reduce el porcentaje de nitrógeno. Entonces hay algunas combinaciones que tienen 28% de nitrógeno y algún porcentaje de azufre, otras que tienen 30% de nitrógeno, otras que tienen 32% de nitrógeno. Siempre el porcentaje de nitrógeno se expresa en peso. Otra fuente que no se la utiliza como tal, sino para fabricar, por ejemplo, el guan, es el nitrato de amonio, un buen contenido de nitrógeno, pero es una fuente que está fuertemente regulada a su comercialización, ya que es una materia prima muy importante a nivel del terrorismo internacional. Por ejemplo, se pueden fabricar importantes bombas a partir de este material. La tercera fuente, diría yo, en orden de importancia en nuestro país, es el nitrato de amonio calcario o cálcico, cálcico magnésico, dependiendo cuál sea la fuente de cal que se utiliza, en este caso es calcario. Tiene un 27% de nitrógeno y tiene algunas ventajas teóricas respecto a las otras fuentes, es que ambas fuentes de nitrógeno en su composición son las que las plantas pueden tomar inmediatamente. Sería menos susceptible a algunas vías de pérdida de nitrógeno respecto a la uria, por ejemplo, que es la que se usa en general para comparar. Otras fuentes pueden ser el sulfato de amonio, que también se lo utiliza bastante para hacer fertilizantes compuestos, se lo mencionaba yo también en el guan. Nitrato de sodio, que ha sido importante como fuente en algunos lugares del mundo, como en Chile. Esto lo que nos interesa es que recuerden, trabajen sobre todo con las tres fuentes que nosotros vamos a utilizar mucho en las comparaciones, porque son las que están presentes de forma importante a nivel comercial en nuestro país. En primer lugar la uria, en segundo lugar el guan, en tercer lugar el nitrato de amonio calcario, como están listados en esa tabla. A ver gráficamente cuál es la importancia relativa de cada uno en nuestro país. En este gráfico están viendo cuál ha sido la evolución en el consumo de fertilizantes de distintas fuentes nitrogenadas desde el año 93 al 2007. Si bien es información un tanto desactualizada, pero la tendencia que ha seguido del 2007 a nuestro día ha sido la misma, ha ido en aumento el consumo de fertilizantes, y con una proporción de cada fuente similar a la que le estamos mostrando en este gráfico. En donde la principal fuente de nitrógeno utilizado es la uria, sin ningún lugar a dudas. A partir de fines del año 2000, sí, de fines de los 90, principio o mediado de los 2000, el guan, nitrato de amonio y uria, fuente líquida de fertilizantes, ha tomado alguna preponderancia y se la aplica bastante asiduamente. El nitrato de amonio calcáreo tiene una participación menor y esto que está identificado acá como fofato mono o diamónico, en realidad no deberíamos tomarlo como una fuente nitrogenada, si bien tienen nitrógeno en su composición y este nitrógeno es muy importante para el desarrollo del cultivo, básicamente son fuentes de fertilizante fofatado, no nitrogenado. Entonces lo vamos a considerar al fosfato mono y diamónico como fuentes de fertilizantes fosfatados. Obviamente vamos a considerar el aporte de nitrógeno que hagan y lo restaremos de la cantidad que tenemos que utilizar de fertilizantes nitrogenados puros. Otra fuente importante para nuestros sistemas agroproductivos de nutrientes en general y en particular de nitrógeno, son todos los subproductos de las producciones animales intensivas. En nuestra región es muy importante todo lo que es la producción de pollos parrilleros, a partir de la cual se obtiene la cama de pollo, que puede ser utilizada a nivel de campo, en aplicaciones, en cobertura total, con este tipo de herramienta que se está viendo en esta imagen de abajo a la derecha. También se está haciendo importante, bueno, más cercano a Paraná, la producción de huevos también es relativamente importante y el guano de gallina es un material muy interesante como mejorador de la fertilidad de suelos en general y con su contenido de nitrógeno en particular, que es el tema que estamos hablando. Viene en aumento a paso constante la producción de cerdos en nuestra provincia y esto también tiene una gran producción de ese subproducto que es el purín de cerdo. Principalmente se aplica en forma líquida, en cobertura total, en la superficie de nuestro campo. Y también podemos disponer de subproductos de feedlot o de producciones de tambo, donde también en general se genera un residuo líquido que se va reuniendo en piletas de decantación o en lagunas, a partir del cual uno lo puede utilizar a nivel de campo. Para esto es interesante conocer cuáles son los contenidos promedios de esos principales materiales con los que podemos contar y entender que esa composición nutricional de estos estiércoles animales es muy variable de acuerdo a las condiciones de producción, a las condiciones en las cuales fue almacenado ese producto y cuestiones de temperatura, de humedad, si estuvo al aire libre, si estuvo bajo techo, etc. Entonces lo ideal para el uso de este producto y para uno tener una idea acabada de la cantidad de un nutriente específico que está agregando, sería hacer el análisis de ese producto previo a la aplicación. Si no contamos con esa información, estas tablas como la que les estoy mostrando acá, que fue información que recabó la gente del INTA, de la Agencia de Extensión Rural de Crespo, hace algunos años atrás, a partir de una demuestra, ahí está el número de muestras que se tomó para cada uno de estos tres materiales que estamos analizando aquí, y los valores promedio de contenidos de fósforo y el rango de variación, y valores promedio del contenido de nitrógeno y el rango de variación. A la hora de utilizar estas fuentes y considerar su aporte de nutriente tanto para fósforo como para nitrógeno, deberíamos tener en cuenta que en alguno de estos nutrientes no todo ese nutriente va a estar disponible para los cultivos en forma inmediata. Entonces, principalmente en el caso del nitrógeno, cuando nosotros lo queremos hacer el cálculo para un cultivo anual, nosotros deberíamos calcular cuál es la cantidad de nitrógeno que estamos aplicando a partir de la aplicación, supongamos, de 4 toneladas de guano de gallino por año, nosotros hacemos el cálculo de cuál es la dosis de N que estamos aplicando, y a ese nitrógeno deberíamos aplicarle un factor de que alrededor del 60% de ese nitrógeno lo va a poder utilizar ese primer cultivo, y el resto de ese nitrógeno lo van a poder utilizar los cultivos sucesivos. Pero como está en forma orgánica, mucho de eso está en forma inorgánica o en forma orgánica muy lábil, que rápidamente va a pasar a formas inorgánicas y va a ser susceptible de ser tomado por los cultivos, y un porcentaje que podemos estimar en promedio en alrededor del 40%, no lo va a poder tomar ese primer cultivo al que le estemos aplicando este material. En el caso del fósforo, lo vamos a discutir la semana que viene, pero sí consideramos que todo ese fósforo puede ser equivalente a ser reemplazado como fuente de fertilizante, como si estuviéramos considerando cualquier fuente inorgánica de fertilizantes fosfatados solubles. Pero bueno, pero es un tema muy interesante porque no sirve no solo para mejorar la fertilidad y para nutrir los cultivos con estos dos nutrientes, sino que tiene una composición de nutrientes mucho más vasta, o sea que estaríamos cubriendo mucho más nutrientes, y también por su gran contenido de materia orgánica, es fundamental, y lo charlamos la semana anterior, en lo que es el balance de materia orgánica de los suelos. Así que es una fuente multipropósito, no solo para mejorar fertilidad y mejorar la nutrición de los cultivos, sino también para mejorar el estado de fertilidad en ese concepto amplio, físico, químico y biológico de los suelos. Avanzando un poco, ¿qué sucede cuando nosotros aplicamos uria, que es el principal fertilizante nitrogenado en nuestro país? ¿Cuáles son las reacciones que ocurren en el suelo una vez que nosotros aplicamos la molécula de uria, a partir de la cual los cultivos no podrían tomar el nitrógeno si no sufre las transformaciones que sufre? En esta ecuación 1 que ustedes ven ahí arriba, está graficado que la uria en presencia de agua, por eso es importante que una vez aplicado haya agua disponible para que se desencadene la reacción de hidrólisis de la uria, que está mediada por una enzima que es muy abundante en el suelo y mucho más abundante aún en los rastrojos que están sobre la superficie del suelo, que se denomina ureasa. Esta ureasa va a desencadenar el proceso de hidrólisis por el cual paso de molécula de uria en presencia de agua a una molécula de carbonato de amonio. En la ecuación 2, ustedes pueden ver que esa molécula de carbonato de amonio en presencia de iones hidrogeniones va a pasar a ser amonio y se va a producir en esa reacción dióxido de carbono y agua. Por lo cual, esta etapa de la transformación de la uria en el suelo es una etapa que tiende a alcalinizar fuertemente el entorno en donde se produce esa reacción. Tiende a subir rápidamente el pH. Eso va a depender de las condiciones de humedad, de temperatura y características del suelo, principalmente la capacidad báfrica de ese suelo. Y por último, ese amonio va a estar en un equilibrio que va a depender de la cantidad de oxidrilos presentes y estos oxidrilos va a depender de cómo fue esta reacción de violenta y cómo cambió el pH en la medida que el pH ascendió mucho debido a las características del suelo. Va a haber más presencia de iones oxidrilos y ante más presencia de iones oxidrilos, esta reacción tiende a mayor presencia de amoníaco respecto a la presencia de amonio. La constante, el pk de esta ecuación es a un pH de 9,3. Es decir, cuando tenemos un pH de 9,3, el 50% del nitrógeno está en forma de amonio y el otro 50% en forma de amoníaco. Cuando el pH está por encima de ese valor es más la presencia de amoníaco respecto a amonio y cuando está por debajo es al revés. ¿Por qué es importante esto? Porque el amonio, lo charlamos en la clase anterior, es fuertemente retenido por la matriz sólida del suelo y no tenemos chance o tenemos muy baja probabilidad de perderlo del suelo. En tanto, el amoníaco, si esta reacción se produce cerca de la superficie, es susceptible de ser perdido por vía de volatilización de este compuesto. Entonces, deberíamos evitar que mucho de este nitrógeno esté en forma de amoníaco, sobre todo cuando estamos colocando el fertilizante cerca de la superficie del suelo. Y acá veamos qué es lo que sucede, cuál es la tasa de hidrólisis de una molécula de urea en un suelo franco limoso en tres condiciones de temperatura del suelo a los días de aplicación de la urea sobre la superficie del suelo. Este gráfico nos muestra que a 10 grados de temperatura yo necesito 4 días para que se produzca el hidrólisis de alrededor del 80% de la cantidad de urea total que se aplicó. ¿Sí? Al día se hidrolizó el 10%, a los dos días el 50%, a los tres días alrededor del 60 y pico por ciento y llegó al 80 a los cuatro días. En tanto, si la temperatura asciende de 10 a 17 grados, yo llegué a ese valor de más del 80% de la urea hidrolizada a los dos días de haberla aplicado. Y a los cuatro días ya tengo el 100% de esa urea hidrolizada. Y si la temperatura del suelo sigue subiendo de 17 a 26 grados, yo en el primer día tengo prácticamente la mitad de la urea que ya fue completamente hidrolizada y a los dos días tengo prácticamente la totalidad de la urea que ya fue hidrolizada. Obviamente esto es en condiciones de humedad óptima. ¿Sí? Entonces, analizando temperatura en condiciones de humedad óptima, a medida que incrementa la temperatura, este es un proceso que se produce rápidamente en la mayoría de nuestros suelos. ¿Sí? Estamos hablando de suelos franco-limosos. Sería muy similar a lo que nos podría pasar en nuestros suelos, que muchos de ellos en superficie tienen textura franco-limosa, algunos tienen franco-arcillo-limosa y otros franco-arcillosa. Entonces, es el fenómeno de la temperatura y la otra cuestión que es interesante porque tiene que ver con el potencial de volatilizaciones, ¿cómo es la modificación del pH en la zona donde se produce esta reacción? No es que cambia el pH del perfil del suelo, sino que cambia el pH de la solución del suelo en cercanías del gránulo de fertilizante en donde se está produciendo esta reacción química de hidrólisis de la molécula de agua, de urea, perdón, y luego de eso el pasaje de carbonato de amonio a amonio en presencia de agua y de iones hidrogeniones. Entonces, al consumir esos iones hidrogeniones y producirse más rápido la hidrólisis a 26 grados respecto a 10 grados, se produce un incremento más marcado y más rápido el pH del suelo y llegamos a los dos días con pH del suelo de alrededor de 8 y medio. En tanto que cuando la temperatura es menor, ese proceso se produce más lentamente, una menor pendiente de esa curva y recién llegamos a esos valores de pH pasados uno o dos días más respecto a cuando hay mayores temperaturas. Entonces, para ver gráficamente cuáles son las transformaciones de las distintas fuentes de nitrógeno en el suelo, hablábamos de la urea, en presencia de agua, esa molécula de urea comienza su proceso de hidrólisis y de transformación a amonio, amoníaco, que estos van a estar en equilibrio y va a predominar en general el amonio, pero si tengo suelos que tienden a modificar su pH muy fácilmente por su baja capacidad buffer relacionado a baja capacidad de intercambio cationico, suelo de textura más gruesa, puedo llegar a tener una mayor presencia de amoníaco, que como decíamos antes, es susceptible de volatilizarse. Lo mismo que sucede en el caso de los países en donde se utiliza el amoníaco anidro y este se aplica en condiciones de alta temperatura o no se inyecta con buenas condiciones de humedad en el suelo, también es una fuente que tiene, podría potencialmente tener susceptibilidad de perderse por vía de la volatilización de la amoníaco. Esto en buenas condiciones de humedad y de ariación sigue su proceso desde amonio, a este amonio lo van a atacar las bacterias nitrificadoras para terminar transformándolo en nitrato que para, como les decíamos en la clase anterior, es la principal fuente que utilizan las plantas para absorber nitrógeno del suelo en suelos de características texturales intermedias, suelos bien aireados y con buenos contenidos de humedad que son la mayoría de los suelos con los que nos vamos a encontrar en nuestra región productiva la mayor parte del año. Viendo lo que ocurre con otras fuentes, el nitrato de amonio que yo les decía no es una fuente que es permitido su uso en la actualidad, sí el nitrato de amonio calcáreo que tiene 27% de nitrógeno la mitad del contenido de su nitrógeno está en forma de amonio y la otra mitad en forma de nitrato directamente dos de las formas de nitrógeno que pueden ser absorbidas por las plantas. Entonces, esta es una fuente que en general se la utiliza como referencia para comparar con la urea a la hora de evaluar volatilización de nitrógeno por su baja bajo potencial de pérdida de nitrógeno por esa vía. Y la otra fuente que está segunda en orden de importancia en nuestro país que les mencionaba antes yo es el guan que recuerden yo les dije podría tener un contenido de nitrógeno desde 28% a 32% su composición hace que el 50% de su nitrógeno esté en forma de urea y del 50% restante el 25% o la mitad de ese 50% está en forma de nitrato y la mitad en forma de amonio por ser ese fertilizante líquido una mezcla de urea y nitrato de amonio entonces aquí es donde tenemos las principales fuentes de nitrógeno utilizadas a nivel mundial y las tres que se utilizan más a nivel de nuestro país y están marcados en este caso una de los potenciales vías de pérdida y en este caso a partir del nitrato hablábamos de las otras dos posibles vías de pérdida que son la desnitrificación del nitrato en condiciones de anaerobiosis de excesos hídricos y de suelos saturados o de regiones o partes del suelo dentro del suelo que están saturados en donde se produce esta cuestión de anaerobiosis y las bacterias este que pueden funcionar en ese en ese medio van a utilizar el nitrato como aceptor de electrones y vamos a perder parte de ese nitrógeno también por este por este fenómeno de desnitrificación en forma de óxido nitroso óxido nítrico y también otro fenómeno de pérdida que puede llegar a ser importante de acuerdo a las características del suelo en general para suelos de textura más gruesa suelos arenosos y en condiciones climáticas en donde pase un buen contenido de agua a través de ese suelo mucho de este nitrato lo voy a perder o se va a ir a una profundidad no utilizable por los cultivos y puede llegar también a provocar un impacto ambiental negativo contaminando fuentes de agua de bebida ustedes saben que hay un límite para el agua de bebida de 10 miligramos de nitrato de nitrógeno de nitrato por litro de agua como un límite a partir del cual podría provocar el agua problemas de salud entonces esto es para ver gráficamente también el efecto del pH en cuál es la proporción del nitrógeno amoníacal en forma de amoníaco recuerden que es el susceptible de perderse por volatilización respecto a la forma de amonio que es una forma que pueden utilizar las plantas y que no es susceptible de perderse fácilmente por ninguna de las vías que hemos estado hablando antes a medida que el pH del suelo sube aumenta la proporción de amoníaco respecto a la proporción de amonio en el suelo todo eso lo podemos evitar cuando el nitrógeno se aplica dentro del suelo debajo de la superficie del suelo respecto a la aplicación en superficie una aplicación en superficie es susceptible en el caso de uria o cualquier fuente de nitrógeno que contenga uria y que sea formador de amonio es susceptible de perderse si se dan las condiciones cuestiones que hablamos en la clase anterior y que vamos a recordar ahora como para ponerlo contextualizarlo mejor a este fenómeno y ver qué pasa en la realidad porque lo hablamos mucho nosotros en clase porque la presión de venta de algunas fertilizantes que comercialmente son más caros más caros por unidad de nitrógeno apunta mucho a este fenómeno se olvida de muchas de las otras vías de pérdida porque obviamente el fertilizante más vendido y más barato es la uria entonces lógicamente desde el punto de vista comercial es al que me interesa desbancar de alguna manera entonces ¿cuándo se pueden producir pérdidas por volatilización de amoníaco? cuando utilizo fertilizantes como la uria o fertilizantes que contienen uria o que forman amonio o amoníaco se va a producir en general solamente cuando hagamos aplicaciones superficiales de este fertilizante o de este tipo de fertilizantes se va a producir cuando no no se producen precipitaciones aun cuando yo haya utilizado uria la haya aplicado en cobertura total sobre la superficie del suelo si yo tengo alguna precipitación de más de 10 o 15 milímetros a los 2 o 3 días después de la aplicación yo estoy incorporando casi todo ese fertilizante entonces cuando es susceptible de perderse cuando no se producen esas precipitaciones aplique algún fertilizante como uria o alguno que contenga uria en superficie con mucho rastrojo con altas temperaturas con el suelo con mucha humedad y no se producen precipitaciones se pueden llegar a producir algún porcentaje de pérdidas más o menos importantes no es lo que sucede comúnmente en nuestro tipo de suelos en general no es lo que sucede comúnmente en nuestro tipo de suelo es muy raro poder medir y acá se han realizado mediciones tanto en nuestra zona como en nuestro país es muy raro ver mediciones que nos hablen de pérdidas que superen el 20 o 30% del nitrógeno aplicado como uria como máximo y esas pérdidas se dan cuando se producen las condiciones ideales para que se desarrolle ese potencial de pérdida de nitrógeno que no es común que se den todas esas condiciones juntas ahora lo vamos a seguir charlando ¿qué factores van a favorecer las pérdidas de nitrógeno por amonía como decíamos recién la ausencia de lluvias o riego después de la aplicación la abundancia de rastrojos en superficie de suelo esto es debido a dos factores primero los rastrojos contienen una concentración de enzima uriaza mucho mayor por lo cual el proceso de hidrólisis de la molécula de la urea se va a dar más rápidamente y segundo ese rastrojo en superficie va a provocar un aislamiento en el contacto entre la urea y el suelo y si ese rastrojo está húmedo lo cual favorece la hidrólisis de la urea esa molécula que se va a ir hidrolizando y va a ir generando amonio ante esos cambios de pH que se producen en esa reacción tiene más es más susceptible de perderse por volatilización por no entrar en contacto directo con el suelo obviamente condiciones de alta temperatura y en general yo diría de alta demanda evaporativa del ambiente alta temperatura alto viento baja humedad relativa alto contenido de humedad en la superficie del suelo son las condiciones predisponentes para que se produzca este fenómeno obviamente también suelos de pH alto ya originalmente o suelos con baja cantidad de arcilla baja capacidad de intercambio cationico baja materia orgánica que también le confiere capacidad buffer al suelo a resistirse a los cambios en el pH producido por la reacción de hidrólisis de la molécula de la urea y también como les mencionaba antes es muy importante para que se dé la volatilización que el suelo esté y esto es al contrario de lo que piensan muchos productores y que muchas veces he visto algunos colegas que recomiendan la peor condición para la aplicación de urea al voleo sería un sistema de siembra directa que tenga mucho rastrojo y que ese suelo esté muy húmedo entonces que esté muy húmedo inicialmente y que se produzcan condiciones de alta demanda evaporativa del ambiente los días siguientes y que no se produzcan precipitaciones esas son las condiciones ideales para que se produzca la pérdida de nitrógeno mediante esta vía de pérdida que es la volatilización de amoníaco que recalco es una de muchas vías de pérdida que ya hemos tocado nosotros y en todo caso no siempre va a ser la más importante habíamos visto en la clase anterior y esto entonces lo vemos rápidamente este gráfico que muestra dos dosis de nitrógeno aplicado al momento de la siembra de maíz 70 y 140 kilos de nitrógeno aplicado al momento de la siembra y la barra gris expresa el porcentaje del nitrógeno aplicado perdido y la barra blanca los kilos de nitrógeno aplicados que se perdieron mediante el mecanismo de volatilización de amoníaco en este momento de la siembra la pérdida es menor porque la temperatura es menor respecto a la aplicación de las mismas dosis en B6 que son estas otras dos que están graficadas acá al lado y obviamente a dosis mayores la cantidad y el porcentaje que puedo llegar a perder es mayor porque tengo una modificación del pH del suelo más importante pero de vuelta vean ustedes que lo tanto medido en porcentaje estamos hablando en el valor máximo dosis de 140 kg de N que son dosis muy elevadas raramente vista que se apliquen en el campo estamos perdiendo valores levemente superiores al 10% del total de nitrógeno que se aplicó también es interesante rescatar que la volatilización del nitrógeno por vía del amoníaco es un fenómeno que produce que se produce naturalmente en los suelos también obviamente al aplicar fertilizante la magnitud del fenómeno se incrementa notablemente también otra cosa interesante que hay bastante información al respecto es que las plantas pueden absorber parte de ese amoníaco que se volatiliza sobre todo en estadios más avanzados como estamos viendo acá la aplicación en el estadio de B6 del cultivo de maíz parte de ese nitrógeno que se pierde por volatilización puede ser reabsorbido por la canopia del cultivo si bien esto no es un fenómeno demasiado importante pero ha habido estudios que han mostrado que casi todo el nitrógeno que se ha perdido por volatilización que se ha podido medir el cultivo ha sido capaz de absorber la mayor parte de eso a través de la canopia del cultivo que puede absorber el nitrógeno en forma de amoníaco en alguna medida y como dato para tener como una referencia de valores máximos de pérdida también habíamos visto en la clase anterior cómo evoluciona la pérdida a medida que avanzo en los meses del año hacia meses más cálidos y cómo se diferencia la pérdida de nutrientes de acuerdo a la fuente de nitrógeno con la urea como fuente más susceptible de perder nitrógeno el guan como una fuente intermedia y el can como la fuente siempre tomada como referencia el nitrato de amonio calcario con la mínima pérdida en estudios que se han hecho acá siempre se ha encontrado que lo que pierde el can es prácticamente lo que pierde un suelo que no se ha fertilizado de vuelta esto es común que encontremos nosotros nuestros suelos no no es lo común esto es lo que podría pasar si se digo yo si se alinean los planetas de las peores condiciones en que se podrían hacer la aplicación del fertilizante que decíamos para el caso de la urea es ponerla sobre la superficie del suelo con mucha presencia de rastrojo en superficie con alto contenido de humedad inicial y con una gran demanda evaporativa del ambiente y un periodo de 10 o 15 días posteriores a la aplicación en donde no se produzca ninguna precipitación o no se aplique riego en esas condiciones y un tipo de suelo de textura más bien gruesa con una baja capacidad de intercambio cationico y baja capacidad buffer es donde podemos encontrar estos valores de pérdida que no es lo que nos vamos a encontrar en nuestra región en donde difícilmente encontremos ese tipo de suelo y nosotros podemos decidir en el momento que aplicamos el nitrógeno entonces solamente basándonos en que si el método para aplicar el nitrógeno va a ser alboleo porque es el más barato porque es la herramienta que tengo solamente con decidir aplicarlo únicamente en condiciones de suelo de superficie de suelo seco yo ya estoy evitando la mayor parte de este potencial pérdida de nitrógeno por esta vía entonces a la hora de decidir la estrategia de fertilización uno de los aspectos que tengo que contemplar es en qué momento quiero aplicar o podría aplicar o me conviene aplicar la dosis de nitrógeno que yo determiné mediante el método diagnóstico que utilicé y en el caso del cultivo de maíz que vamos a tomar como ejemplo este claramente las alternativas son varias uno podría pensar en aplicar el nitrógeno antes de la siembra cosa que no tiene demasiada lógica a nivel de manejo o a nivel económico pero han sido dudas que han planteado alguna vez productores por lo cual nosotros hemos hecho algún ensayo al respecto lo más común que es aplicar a la siembra o aplicar entre la siembra y el estadío que yo les decía de sexta hoja expandida que es donde se produce esta inflexión en la curva de crecimiento del cultivo y muy similar es la curva de absorción de nitrógeno donde empieza a haber tasas diarias de absorción que se hacen máximas con lo cual es el momento en el cual el cultivo empieza a requerir cantidades de nitrógeno creciente entonces si nosotros a nivel teórico planteamos cuál sería potencialmente la mayor eficiencia de uso del nitrógeno nosotros estaríamos pensando en poder aplicar la cantidad de nitrógeno que necesita ese cultivo cada día para minimizar las chances de que ese nitrógeno sea perdido por cualquiera de las vías de pérdida o sea inmovilizado obviamente esto en términos prácticos no tiene ninguna lógica por lo cual en lo que se ha pensado en general es que una manera de intentar sincronizar la oferta de nitrógeno a partir de la fertilización con la demanda del cultivo es hacer aplicaciones nitrógeno un poco a la siembra que es poco la cantidad que necesita el cultivo en los primeros estadios y una buena parte del nitrógeno o todo dependiendo de los casos en el estadio de sexta hoja expandida es donde a partir del cual las cantidades de nitrógeno requeridas por el cultivo se maximizan también se ha estudiado fertilizaciones en estadios posteriores 8, 10, 12, 14 hojas es un cultivo en desarrollo en altura llegando a su altura máxima y llegando al estadio de floración en donde se han hecho muchos ensayos y se ha comprobado que sigue habiendo muy buena respuesta a la aplicación de nitrógeno obviamente también en términos prácticos esto tiene complicaciones porque son pocas las máquinas podrían estar entrando a un cultivo de semejante altura y poder hacer una aplicación de nitrógeno pero sobre todo tiene interés en algunos métodos de diagnóstico y aplicaciones relacionadas con agricultura de precisión como prácticas de refertilización no de fertilización base sino pensando en cómo vino el año cómo viene el potencial de rendimiento y hacer una última fertilización que me garantice ese rendimiento máximo que quiero obtener para un año en particular hay metodologías que la vamos a discutir cuando veamos agricultura de precisión entonces les decía yo esto es desde el punto de vista teórico yo podría potencialmente hacer un mejor trabajo y lograr una mejor eficiencia si sincronizo mi oferta de nitrógeno con la mayor demanda del cultivo en la práctica no necesariamente eso se da así porque también a esto lo tengo que combinar con la disponibilidad de agua y la disponibilidad de agua para el cultivo está dando la reserva de agua que tengo en el suelo y por las precipitaciones que se produzcan no estamos hablando de cultivos de secano no sería el caso cuando tenemos disponibilidad de un equipo de riego en donde si este planteo teórico de sincronización de oferta y demanda estaría muy bien y nosotros lo podríamos concretar efectivamente a partir de aplicaciones de riego luego de que hagamos la aplicación del nitrógeno del fertilizante y de esa manera sí podemos garantizarnos una mayor eficiencia en el uso del nitrógeno que estamos aplicando ya mirando resultados de algunos ensayos esto es un promedio de cuatro ensayos que conducimos en la zona del experimental Paraná del INPA en donde evaluamos una dosis de 80 kilos de nitrógeno aplicado 30 días antes de la siembra toda la dosis aplicada al momento de la siembra que es una práctica bastante habitual la mitad de la dosis aplicada al momento de la siembra y la otra mitad aplicada al momento de sexta hoja expandida y toda la dosis aplicado al momento de sexta hoja expandida del cultivo de maíz B6 en el promedio de estos cuatro ensayos lo que vemos es que tenemos respuesta respecto al testigo sin fertilizante con cero dosis de N respecto a los 80 kilos de N que se aplicó en este caso se utilizó urea aplicada al voleo sobre la superficie del suelo en siembra directa y lo que vemos es que en realidad no tuvimos diferencia cuando vemos los rendimientos obtenidos en los distintos momentos de aplicación entonces esto bueno una cosa es la teoría que veíamos antes otra cosa es lo que sucede en la práctica en nuestra región con nuestro clima con nuestro suelo cosa que no debería extrapolarse para otras regiones con otros climas con otros suelos esto también se ha estudiado en muchos otros ensayos en donde por ejemplo se ha evaluado cuál es la respuesta a la aplicación de nitrógeno en sexta hoja versus aplicaciones tardías de nitrógeno en 10 a 12 hojas que es en un estadio de aproximadamente 15 días previo a la floración de cultivo es el inicio del periodo crítico de definición del cultivo de maíz de definición de rendimiento del cultivo de maíz en promedio que se ha encontrado acá bueno cuando se aplicó en sexta hoja se obtuvo esta respuesta versus el testigo sin fertilización y cuando la práctica de fertilización se realizó en 10 a 12 hojas prácticamente tuvimos la misma respuesta versus la aplicación en sexta hoja de vuelta estos son ensayos que se hacen buscando hasta dónde podemos encontrar la respuesta no como práctica para decidir la aplicación del total de la dosis en estos estadios tan tardíos del cultivo de maíz sino pensando en estrategias que me permitan aplicar un porcentaje seguramente un porcentaje menor de la dosis en estos estadios tardías de manera de lograr mayor eficiencia de uso entonces no sería el caso de esto que estamos mostrando acá sino sería aplicar un porcentaje de la dosis en estadios tempranos como siembra o hasta B6 y un porcentaje que podríamos definir cuánto entre el 20 el 30 o 30% de la dosis a aplicar en estadios tardíos en función de que tenemos una buena evolución del cultivo y tenemos un buen pronóstico de ese cultivo hacia adelante a partir del pronóstico climático y de cómo viene el desarrollo de ese cultivo en ese año en particular lo cual tenemos una estamos haciendo un gasto que tiene alguna seguridad de retorno económico más importante para mostrarles un resultado de un ensayo antes le mostraba promedio de muchos ensayos también nos hemos encontrado con esta situación en algunos años en particular en donde a una dosis de 80 kilos tenemos mejor respuesta cuando de todo el nitrógeno se aplicó a la siembra versus esa aplicación de toda la dosis en sexta hoja o décima hoja expandida este resultado contradice lo que uno pensaría en la teoría de vuelta una cosa es la teoría de esa sincronía entre oferta y demanda de nitrógeno como método para garantizarnos una mayor eficiencia de uso que eso se va a dar en la medida que se den las condiciones climáticas para que eso se dé y esto porque es así esto es así porque la eficiencia de uso del nitrógeno en el fertilizante principalmente va a estar regida por la disponibilidad de agua eso lo mencionamos en la clase anterior y hacemos hincapié ahora porque muchas veces pensamos en el nitrógeno lo podemos perder por volatilización lo podemos perder por lavado lo podemos perder por desnitrificación hablamos de erosión hablamos de inmovilización es cierto son todos vías potenciales de pérdida que me pueden impactar en la eficiencia de uso en la práctica la que principal impacta es la disponibilidad de agua entonces de acuerdo a cómo vengan las condiciones climáticas muchas veces me voy a encontrar con situaciones parecidas a estas inclusive en cultivos de verano y esto es mucho más marcado en cultivos de invierno por la distribución de precipitaciones que tenemos en nuestra zona entonces para evitar esto siempre deberíamos pensar en poner una parte de la dosis al momento de la siembra y siempre deberíamos definir estrategia de partición de dosis de nitrógeno de acuerdo a cómo venga el pronóstico del año y cuando tengamos pronóstico de año niño es decir precipitaciones por encima de lo normal o cuando tengamos disponibilidad de un equipo de riego ahí sin ninguna duda la teoría de sincronía entre oferta y demanda de nitrógeno como buscando la mayor eficiencia de uso de nitrógeno la vamos a lograr esto es un ejemplo en donde se evaluaron distintos momentos de aplicación del fertilizante previo a la siembra en estadio temprano dos hojas expandidas o seis hojas expandidas y se evaluó dos dosis de nitrógeno 40 y 60 kilos de nitrógeno 40 kilos son las barras rojas 60 kilos son las barras azules y obviamente un testigo para ver la respuesta acá están magnificadas porque no arranca en cero pero bueno tenemos buena respuesta a la aplicación y prácticamente sin diferencias entre aplicar el nitrógeno en dosis muy bajas estamos hablando de dosis muy bajas de nitrógeno sin diferencia entre aplicarlo previo a la siembra en estadio temprano o en seis hojas tanto para la dosis de 40 como de 60 kilos esta pequeña variación acá no es para nada significativa entonces de vuelta la teoría en la práctica muchas veces no se da y algún fenómeno que se maximiza hace que otros se minimice y se contrarresten la posible ventaja de haberlo aplicado un poquito antes o un poquito después al nitrógeno y tengamos respuestas parecidas y es como para que ustedes tengan idea de lo que sucede en la realidad a la hora de comparar fuentes de nitrógeno yo les decía principalmente estamos hablando de comparaciones de uria y en este caso nitrato de amonio como una fuente que no se está utilizando en este caso en este gráfico se compara el nitrógeno aplicado al voleo versus al nitrógeno aplicado en forma incorporada se comparan dos condiciones de rastrojo en superficie alto contenido de rastrojo en superficie que son las barras rojas y bajo contenido de rastrojo en superficie que son las barras azules y por último se comparan dos fuentes de nitrógeno la uria y el nitrato de amonio como una fuente con menor potencial de pérdida por volatilización respecto a la uria entonces podemos dividir este gráfico en dos partes primero analicemos qué pasa cuando incorporamos el fertilizante tenemos respuesta a la aplicación de nitrógeno y no importa si había mucho rastrojo o había poco rastrojo y no importa cuál es la fuente de nitrógeno que utilizo tengo buena respuesta y prácticamente no tengo diferencia en el rendimiento que obtuve cuando incorporé el fertilizante ahora vayamos al nitrógeno que apliqué al voleo entonces ahí sí empiezo a observar diferencias respuestas respecto al testigo veo diferencias entre condiciones de rastrojo alto y condiciones de rastrojo bajo en donde en condiciones de rastrojo alto tengo menor respuesta respecto a condiciones de rastrojo bajo fíjense usted acá en la uria como fuente que potencialmente puede perder más nitrógeno por vía de volatilización y menos marcado en una fuente menos susceptible de perder N por volatilización diferencia entre contenido de rastrojo y la otra diferencia que la podemos ver tanto en rastrojo bajo como en rastrojo alto es la diferencia que se observa entre las fuentes entre la uria y el nitrato de amonio más respuesta en una fuente menos susceptible de perderse de perder nitrógeno por volatilización de amoníaco entonces claramente el factor que influyó para ver estas diferencias en este caso es el nitrógeno perdido vía volatilización y claramente esto sucede cuando se dan las condiciones para que la volatilización ocurra que yo les había dicho no es común que se produzca en nuestro suelo con nuestro clima y si nosotros tenemos la mínima precaución de no aplicar uria al voleo cuando las condiciones de suelo son muy húmedas y en un momento del año en donde la demanda evaporativa del ambiente es muy alta solamente con decidir no aplicar uria en condiciones de suelo muy húmedas nosotros ya en nuestras condiciones de suelo es muy difícil que observemos algo como lo que está mostrando este gráfico de todas maneras me interesaba que lo conozcan porque es lo que puede pasar en otras regiones del país en donde los suelos tienen mucho menor capacidad de buffer mucho menor capacidad de intercambio cationico y que por las regiones por las por las características climáticas en combinación con los suelos se puede producir esto que estamos viendo en esta gráfica que no es lo común que pasa en nuestra zona las comparaciones que hemos hecho a nivel de nuestra región en general en lo que nos encontramos es con este tipo de respuesta si acá se compararon 80 kilos de nitrógeno aplicados al momento de la siembra comparándolo con B6 y B10 en este caso está promediado porque no hubo diferencia entre aplicar el nitrógeno a la siembra en B6 y en B10 y se compararon fuentes de nitrógeno como la uria que es la barra roja el nitrato de amonio calcario que es la barra amarilla y el guan que es la barra verde clara y un guan más teosulfato de amonio que contiene azufre en su composición y ese teosulfato la hace a la fuente de esta de nitrógeno más resistente a evitar digamos son fuentes menos susceptibles a perder nitrógeno mediante volatilización de amoníaco el agregado de este teosulfato de amonio que son lo que yo le decía las fuentes de guan tienen un porcentaje un poco menor de nitrógeno y tienen algún porcentaje de azufre en su composición de vuelta diferencias muy poco marcadas en este caso un poquito menor de rendimiento en el guan respecto a la uria y el can en donde no tengo diferencia este es un resultado de un ensayo pero es el promedio podríamos decir de lo que nosotros encontramos habitualmente en nuestra región siempre y cuando evitemos como le decía antes aplicar uria sobre la superficie de suelo con mucho rastrojo en condiciones de alta humedad al momento de la aplicación ¿sí? otros resultados en este caso promedio de cinco años cinco sitios evaluados durante dos años en varias regiones del país ¿sí? esto es promedio de ensayos que se hicieron en Paraná en Santa Fe en el norte de Buenos Aires y en el sur de Buenos Aires en donde se comparaba uria al momento de la siembra can al momento de la siembra guan y solmix que es el guan más teosulfato de amonio respecto a un testigo y en este caso lo expresamos en términos relativos porque eran varios ensayos de varias regiones del país pero asumiendo que el cultivo rindió diez mil kilos las distintas fuentes logramos esos diez mil kilos de respuesta versus ocho mil kilos que rindió el testigo cuando se aplicó el nitrógeno a la siembra esta es la comparación cuando el nitrógeno se aplicó en sexta hoja del cultivo de maíz de vuelta prácticamente sin diferencia en la comparación de las distintas fuentes ¿sí? uria can guan y guan más teosulfato de amonio en el momento de B6 y nuevamente la misma comparación cuando el nitrógeno se aplicó en diez hojas expandidas del cultivo de maíz nuevamente tuvimos muy buena respuesta respecto al testigo y sin diferencia entre las fuentes de nitrógeno evaluada entonces esto es lo que nosotros podríamos dar como una generalización después deberíamos analizar cada caso en particular y las condiciones que hay en esos casos a ver si esto es lo que nosotros podríamos esperar en ese caso particular esto es otra comparación que hicimos para el cultivo de sorbo en donde evaluamos dosis de 80 kilos de nitrógeno aplicados a fines de diciembre es decir el peor momento histórico para la aplicación de acuerdo a la temperatura que hay en esos momentos ahí ahí está puesto dice temperaturas medias de 25 26 grados centígrados máxima media es decir la máxima diaria de más de 33 grados centígrados en donde se comparó esa dosis de nitrógeno aplicada en la barra azul a la siembra en el año 2012 la siembra en el año 2013 la barra rosadita y la barra verde en el momento de octava hoja expandida del cultivo de sorbo en el año 2013 y nuevamente se comparó un testigo sin fertilizante y esos 80 kilos puesto como nitrato de amonio calcario como urea como guan como guan más diosulfato de amonio como n total que figura acá que es una urea con un inhibidor de la volatilización que en teoría podría mejorar la eficiencia de uso ¿qué podemos ver? que vean respuesta en el año 2012 en el nitrógeno aplicado a la siembra sin diferencias entre fuentes respuesta en el año 2013 aplicado a la siembra de nuevo sin diferencias entre fuentes y en el nitrógeno aplicado en B8 en general tengo prácticamente la misma respuesta que el nitrógeno aplicado a la siembra nuevamente sin diferencias entre las distintas fuentes de nitrógeno ¿sí? ustedes pueden decir bueno no pero acá rindió un poquito más bueno pero eso son diferencias no significativas ¿sí? están dentro de la variabilidad normal rendimiento que podemos encontrar y a la hora de hacer un análisis estadístico o un análisis económico si quisiéramos hacer son diferencias que no son significativas entonces esto es importante que les quede como cuál es la situación en respecto a la comparación de fuentes de nitrógeno en nuestra región eso es para el cultivo de maíz las mismas consideraciones podríamos hacer para el cultivo de trigo preguntarnos en qué momento deberíamos aplicar desde el punto de vista teórico nuevamente nos surge la cuestión de que en la medida que nosotros sincronicemos esta mayor demanda del cultivo con la oferta de nuestro nitrógeno del fertilizante tenemos chance de hacer lograr una mejor eficiencia de uso de ese nitrógeno en la práctica tenemos que combinar esta teoría estamos hablando acá con cómo es el régimen de precipitaciones que tenemos nosotros en nuestra región entonces nosotros un cultivo de trigo depende del ciclo del cultivo lo vamos a estar sembrando desde fines de mayo a fines de junio y si nosotros debemos usar la teoría de sincronización de oferta y demanda del cultivo para aplicar el fertilizante en cañazón que es el momento donde aumenta marcadamente la demanda de nitrógeno del cultivo vamos a estar pensando en hacer esa aplicación en los meses de julio o agosto donde las precipitaciones que podemos esperar para esos meses son relativamente escasas y poco frecuentes lo cual asumimos un riesgo importante no de perder ese nitrógeno sino que del cultivo no lo pueda tomar porque no hubo suficientes precipitaciones que incorporaran ese nitrógeno a la solución del suelo y lo hagan susceptible de ser tomado por las plantas es muy importante combinar esta teoría de mayor demanda de nitrógeno nosotros aplicamos la oferta de nitrógeno de fertilizante en esos periodos de mayor demanda para lograr la mayor eficiencia pasa con la producción de cultivos en secano completamente distinto es el análisis y dispongo de equipo de riego en donde esta teoría la podemos ver reflejada en la práctica diciendo obviamente esta es la precipitación promedio sabemos que tenemos una gran variabilidad de lo que sucede con esas precipitaciones pero siempre sabemos que el porcentaje mínimo de precipitaciones en nuestro régimen es en los meses de invierno obviamente les decía esta es la curva promedio esto es las precipitaciones máximas mensuales que se han observado en este periodo de tiempo a nivel de la estación experimental de Paraná las precipitaciones mínimas otra cosa interesante que es bastante frecuente en estos meses principalmente junio julio y agosto nos encontremos precipitaciones cero bastante frecuente a lo largo de esta serie de años lo cual hay que prestar mucha atención al momento de aplicación del nitrógeno en cultivo de invierno como es el caso del trigo obviamente a la hora de medir volatilización de nitrógeno a partir de distintas fuentes uria can o guan en cultivo de invierno estamos hablando de pérdidas por volatilización muy bajas y si ustedes quieren ver esto en realidad tenemos son significativamente mayores las pérdidas de nitrógeno de la uria y del guan respecto a la pérdida de nitrógeno de una fuente como el nitrato de amonio calcáreo como yo les decía pierde prácticamente lo mismo que un suelo testivo al cual no se le aplicó nitrógeno recuerden que habíamos hablado que la volatilización de amoníaco desde el suelo también es un proceso natural pero si bien significativamente más la cantidad que se pierde estamos hablando de pérdidas muy bajas que no alcanzan a ser reflejadas en el comportamiento o la respuesta del cultivo a la aplicación de ese fertilizante entonces en trigo también podríamos pensar en momentos de aplicación del nitrógeno previo a la siembra a la siembra aplicaciones fraccionadas un poco a la siembra un poco en preencañazón que es el momento del fin del macollaje en donde empieza el rápido crecimiento del cultivo y la gran demanda de este nutriente y aplicaciones más tardía como podría ser aplicaciones en momentos de aparición de hoja bandera del cultivo o momentos de explicación en muchos de estos casos van a ser aplicaciones de nitrógeno que están más bien dirigidas a mejorar los contenidos de proteína en grano que a lograr rendimiento en la práctica que hemos obtenido nosotros es un promedio de 8 sitios en donde evaluamos una dosis de 60 kilos de nitrógeno aplicado en forma de uria 30 días antes de la siembra al momento de la siembra mitad de dosis a la siembra y mitad en fin de macollaje y toda la dosis aplicadas a fin de macollaje en promedio no se observan grandes diferencias sin respuesta respecto al testigo pero vean que hay una tendencia a declinar la respuesta si bien no es significativa en el promedio de estos 8 sitios a medida que nosotros retrasamos el momento de la fertilización en el cultivo de trigo secano en años en donde hay un déficit hídrico un poco más marcado que son bastante frecuentes en el caso de cultivos de invierno si vemos una respuesta diferencial respecto a mejores respuestas cuando aplicamos el nitrógeno en estadios tempranos del cultivo siembra presiembra o posiembra pocos días después de la siembra si en general vamos a observar una mejor respuesta en los años en donde tenemos algún déficit hídrico como yo les decía es bastante frecuente de observar en nuestra región completamente diferente a esto es lo que nosotros podemos ver si nosotros disponemos de un equipo de riego donde lógicamente las mejores respuestas las vamos a lograr cuando usamos la teoría de sincronizar la oferta de nitrógeno del fertilizante con la mayor demanda del cultivo entonces acá sí claramente tenemos las mejores respuestas cuando al nitrógeno lo aplicamos hacia fin del macollaje y claramente podríamos inclusive tener mejores respuestas si aplicáramos pequeñas dosis al momento de la siembra y subdividiríamos esta dosis una parte al macollaje y otra parte en algún estadio de encañazón entonces la teoría es válida en tanto y en cuanto nosotros manejemos la canilla entonces tenemos muy buenos pronósticos de tiempo que nos indiquen qué va a pasar con ese año y de acuerdo a eso nosotros podemos modificar nuestra estrategia de fertilización o disponemos de un equipo de riego planteamos una estrategia de aplicaciones divididas y aplicaciones tardías y a partir de eso modificamos la eficiencia de uso de nuestro nitrógeno del fertilizante a la hora de evaluar formas de aplicación tenemos aplicaciones alboleo en cobertura total con distinto tipo de maquinaria esta que desperrama alboleo apertura total hay otras aplicaciones que tienen caños de bajada de fertilizantes sólidos hacen una mejor distribución en el ancho de labor de la maquinaria máquinas que realmente están haciendo muy buen trabajo respecto a eso esto que es una aplicación de nitrógeno líquido en este caso guan en estadios también avanzados del cultivo en este caso estamos haciendo aplicaciones en cultivos de 6 7 hojas aplicaciones de guan torreado con caños de bajada que van en el entresurco en general surco por medio otra aplicación que sería una maquinaria específica para aplicar el nitrógeno en los entresurcos de maíz incorporado para lo cual podríamos estar aplicando alguna fuente la fuente más barata que tengamos y la estamos incorporando y nos independizamos de la cuestión climática que ocurra antes durante o después de la aplicación minimizamos la pérdida al menos una de las vías de pérdida y lo más común que hacen nuestros productos que es la fertilización o una buena parte de la dosis de fertilización al momento de la siembra del cultivo en general la mayoría de las máquinas cuentan de siembra de cosecha gruesa cuentan con doble cajón fertilizador en un cajón en general se aplica el fertilizante fosfatado en el otro en general se aplica el fertilizante nitrogenado dependiendo de la máquina nos va a permitir ponerlo al costado del surco y que no esté en contacto con la semilla que va en la línea de siembra lo cual va a minimizar el posible impacto negativo de fitotoxicidad que pueda provocar el fertilizante en las tántulas emergentes resumiendo momentos de aplicación de nitrógeno que se puede extrapolar a otros cultivos pero hablamos de un cultivo característico de invierno en nuestra región el trigo de un cultivo característico de verano el maíz en el caso del trigo las aplicaciones en macollaje tardío principios de encañazón o aplicaciones divididas podemos a partir de ellas lograr mayores eficiencias cuando tenemos condiciones de buena humedad entre el periodo de siembra y el final del macollaje sin embargo aplicaciones a la siembra en general presentan mayores eficiencias en condiciones secas entre siembra y fin de macollaje es lo que se produce normalmente en nuestra región y entonces si hablamos de condiciones normales en nuestra región la recomendación sería aplicar todo buena parte del nitrógeno en el cultivo de trigo o de cualquier cultivo de invierno que estemos pensando en un ciclo similar al trigo buena parte de ese nitrógeno en momentos cercanos a la siembra previo a la siembra momento de la siembra o muy poco después de la siembra pero no esperar a poner toda la dosis a fin de macollaje porque tenemos altas chances que el cultivo no la pueda tomar a pesar de que no se pierda ese nitrógeno podríamos tener eficiencia cero de uso del nitrógeno aún asumiendo que tuvimos cero pérdida cualquiera de las vías de pérdida posible de nitrógeno en el caso del maíz también las aplicaciones en estadios de secta hoja expandido podrían ser más eficientes cuando se dan condiciones húmedas entre la siembra y la aplicación con lo cual evitaríamos pérdida por lavado etc pero también se ha observado que las aplicaciones a la siembra en general en nuestra región presentan eficiencias similares cuando se producen bajas precipitaciones entre el momento de la siembra y B6 en general es difícil observar diferencias entre momentos de aplicación salvo casos particulares dejando aparte cuando nosotros manejamos el riego o cuando tenemos buenos pronósticos de precipitaciones nos indiquen que tengo más potencial de rendimiento por ende podamos hacer estrategias de dosis divididas de nitrógeno para aprovechar ese potencial y maximizar eficiencia de uso hablábamos cuando hablábamos del método del balance de nitrógeno de cuáles son las fuentes de error que tenemos para esta metodología de cálculo hablábamos de que una de las fuentes de error importante era la definición del rendimiento otra es la medición de la disponibilidad del nitrógeno que tenemos a la siembra es el muestreo de suelo y el análisis de nitrato en esas muestras otra importante es la estimación del nitrógeno que se va a mineralizar durante el ciclo de cultivo y una de las más importantes diría yo que tienen gran peso en este cálculo son todas las eficiencias que nosotros utilizamos tanto eficiencia del nitrógeno a la siembra eficiencia del nitrógeno que se mineraliza durante el ciclo de cultivo y por sobre todo la eficiencia del nitrógeno que nosotros vamos a aplicar de eso es lo que estábamos hablando cuando hablábamos de momento de aplicación del fertilizante de fuentes de fertilizantes nitrogenados entonces en la medida que nosotros hagamos un mejor trabajo en la estrategia de fertilización en base a qué condiciones tenemos nosotros qué condiciones podemos pronosticar para el año o si tenemos riego o no podemos incrementar ese valor de 50% promedio deberíamos hacerlo a medida que tengamos buena información para lograr esa mayor eficiencia de uso de nitrógeno y ajustar el cálculo de dosis a agregar esto es un ejemplo de cómo modifica la dosis a aplicar y la respuesta del cultivo en función de la eficiencia que nosotros logremos siempre nosotros hablamos de eficiencias del 0.5 o del 50% esto sería la dosis en kilo de nitrógeno pecaria deberíamos aplicar de acuerdo a cuál eficiencia utilicemos a la hora del cálculo lógicamente no deberíamos pensar esto es un ejemplo hecho para este suelo un arquidoláctico con un nitrógeno total orgánico de 0.175 un porcentaje de mineralización de ese nitrógeno de 3% considerando un cultivo molizol en siembra directa y una disponibilidad actual de nitrógeno de nitrato de 15 partes por millón o miligramos por kilo si nosotros utilizamos ese valor promedio la dosis a aplicar va a rondar los 100 kilos en la medida que nosotros logramos decir eficiencias mayores voy a ser capaz de lograr esa misma respuesta en dosis menores de nitrógeno aplicada lo cual tiene un impacto importante a nivel económico y de la misma manera lo podríamos ver desde el punto de vista de la respuesta si esperamos un rendimiento de 85 quintales por hectárea y estimando un requerimiento que es el que utilizamos para calcular la demanda 22 kilos de N por tonelada de grano lo cual la demanda la debería multiplicar por estos 8,5 tonelada de grano me dice cuál es la demanda de N este cultivo en función de la eficiencia que yo logré puedo predecir cuál va a ser la respuesta que voy a tener al agregado de ese nitrógeno del fertilizante obviamente esa respuesta se va a incrementar en la medida que yo logre incrementar la eficiencia de uso entonces es lógico que utilicemos en algunos casos eficiencia de uso mayores si en tanto y en cuanto nosotros podamos decir podamos justificar por qué estamos utilizando esa eficiencia de uso mayor al 50% mencionamos brevemente la cuestión de cuál sería la dosis que podríamos aplicar de un determinado nutriente en contacto con la semilla al momento de la siembra este es un cuadro resumen de trabajo que se han hecho estudiando esto para distintas fertilizantes y distintos cultivos en el caso del trigo cuando aplico uria no debería aplicar más de 30 a 50 kilos de uria para evitar pérdidas de plántula significativo al momento de emergencia del cultivo y no debería aplicar más de esa dosis en contacto directo con la semilla cuando estoy fertilizando con la sembradora y el fertilizante va en la misma línea que el grano ¿de qué depende el rango de 30 a 50? bueno va a depender del contenido de humedad del suelo y de las características del suelo suelos de textura más fina de mayor capacidad de intercambio cationico mayor capacidad buffer van a tolerar dosis mayores sin producir daño que suelos de textura más gruesa y que estén más secos ¿sí? para la mayoría de nuestros suelos en general deberíamos fijarnos dentro de este rango en el valor más alto del rango ya que en general a la siembra estamos sembrando con buena condición de humedad y tenemos suelos de textura fina con buena capacidad de intercambio cationico y capacidad buffer del suelo lo mismo el cultivo de maíz el rango de dosis cuando aplico urea estamos hablando de dosis de nitrógeno ¿no es cierto? de esta fuente cuando aplico otra fuente podría aplicar mayores dosis sin que se produzcan daños de fitotoxicidad o de efecto salino del fertilizante esto obviamente va a depender del distanciamiento en trilera al cual está sembrado el cultivo en la medida esta información fue realizada cuando los cultivos fue recopilada de mucho trabajo cuando los cultivos de maíz en general todos los cultivos de cosecha gruesa se sembraban a 70 centímetros en trilera hoy por hoy la distancia en trilera más común es 52 centímetros con lo cual podríamos pensar que esta dosis podría aumentar proporcionalmente a esa disminución de distancia en trilera ya que estamos hablando de una misma dosis aplicada por hectárea pero que está distribuida en mayor cantidad de metros de surco por lo cual la cantidad de fertilizante en contacto con la semilla está diluida a medida que siembra un cultivo con menor espaciamiento en trilera eso lo podemos ver en este gráfico en donde están las dosis máximas de nitrógeno en trigo se podrían aplicar de acuerdo a cuál es la distancia entre hilera la mayoría del trigo que nosotros sembramos las sembradoras lo siembran de un mínimo de 16 centímetros hasta alrededor de 21 centímetros entre hilera o sea esta es la dosis de nitrógeno o de uria o de otro fertilizante que podría aplicar sin causar mayores problemas a la emergencia en la medida que yo sembrara a distancias entre hilera más espaciada menor debería ser la dosis que puedo aplicar porque la cantidad de n cada vez que yo distancio más las hileras y la dosis de nitrógeno es la misma por hectárea la cantidad de n que va en cada hilera se va concentrando con lo cual es una forma de que ustedes puedan ver este fenómeno de distanciamiento en esta cuestión otra de las cuestiones que se ha estudiado bastante en los últimos años es la esencia en el mercado de fertilizantes de eficiencia mejorada a partir del agregado de algún tipo de aditivo o de barrera física fuentes de fertilizante clásica se le intentan mejorar la eficiencia mediante mecanismo de estabilización o barrera física que controlen el proceso o lo hagan más lento el proceso de degradación de ese fertilizante y por lo tanto le dé más potencial al liberarse más lentamente de ser utilizado por el cultivo antes de sufrir alguna de las vías de perdida posible entonces esa liberación lenta o controlada se puede producir por distintos mecanismos que puede ser mediante un control del proceso físico ejerciendo mediante algunos primeros una especie de barrera física para que la degradación de ese fertilizante supongamos la urea la hidrólisis se produzca mucho más lentamente y más gradualmente también algunos aditivos que me van a controlar algunas partes del proceso químico que se produce en la degradación del fertilizante y para entregar el nutriente del cultivo podrían mejorar la eficiencia uno de los ejemplos para cada uno de ellos son coberturas de primero algún nombre comercial y algunos que son conocidos como inhibidores de algunas de las partes de la transformación del nitrógeno desde la urea a nitrato algunos inhibidores de la hidrólisis de la urea y otros inhibidores de la nitrificación de la urea entonces controlan en algunos casos si yo es un inhibidor de la nitrificación voy a controlar parte de las pérdidas potenciales por lixiviación o por desnitrificación si es un inhibidor de la hidrólisis puedo controlar en parte la pérdida por volatilización durante un determinado periodo de tiempo que va a actuar algunos de estos inhibidores para verlo gráficamente cuando yo aplico urea puedo utilizar esos inhibidores de tipo físico barreras físicas que recubren y que van a ser más lenta la entrada de agua y el inicio del proceso de hidrólisis otros inhibidores de tipo químico que van específicamente impidiendo la hidrólisis o retrasando la hidrólisis a través de inhibir la actividad de la enzima ureasa que es la que va a mediar la hidrólisis desde la urea a carbonato de amonio en primera instancia y otros inhibidores que van a inhibir la acción de las bacterias nitrificadoras que son las que van a intermediar el paso desde amonio a nitrato con este inhibidor de la nitrificación de vuelta podría llegar a reducir posibles pérdidas sea de lavado en profundidad de ese nitrato o de desnitrificación en condiciones de anaerobiosis o saturación de suelo de vuelta en el caso del inhibidor de la ureasa va a actuar en esta primera etapa que es la que intermedia esta enzima ureasa a la degradación o hidrólisis de la molécula de la urea a carbonato de amonio se han evaluado el uso de algunos de estos aditivos de los fertilizantes en este caso se evaluó con dos dosis de nitrógeno 70 y 140 kilos de nitrógeno aplicados como urea al momento de la siembra y con dos productos uno que tenía inhibidor de la ureasa y otro que tenía inhibidor de la ureasa y de la nitrificación se observó respuesta a la aplicación de nitrógeno no hubo un efecto sobre la respuesta del cultivo sobre el rendimiento del cultivo el uso de estos inhibidores lo mismo se ha encontrado en otras regiones del país eso es lo que lo que podría decir yo esto lo hemos evaluado también para otros cultivos esto es evaluando en el cultivo de maíz lo hemos evaluado para cultivos de invierno utilizando distintos productos comerciales hasta ahora no hemos encontrado alguna respuesta clara así como no encontramos diferencias entre fuentes de nitrógeno comparando la urea con el CAN por ejemplo o con el WAN tampoco encontramos diferencias cuando a la urea le agregamos alguno de estos productos que potencialmente podrían mejorar la eficiencia de uso de ese nitrógeno en resumen la urea es la fuente más importante de nitrógeno las pérdidas de amoníaco a partir de esa fuente de nitrógeno pueden ocurrir luego de una aplicación superficial de este fertilizante hay factores del suelo y del clima que influyen para que se den efectivamente estas pérdidas potenciales por esa vía de pérdida y por el resto de las vías de pérdida y raramente les decía yo antes vamos a ver pérdidas que puedan exceder el 20% cuando se den las condiciones de pérdidas potenciales por esa vía resumiendo las comparaciones locales entre fuentes de nitrógeno muy raramente han mostrado mayores respuestas a fertilizantes distintos de la urea lo cual sigue siendo la urea además de ser el fertilizante más común y el fertilizante más económico por unidad de nitrógeno que contiene sigue siendo un fertilizante que muestra una eficiencia comparable con el resto de las fuentes tanto al uso de inhibidores de la urea puede potencialmente reducir la pérdida por volatilización de amoníaco hablábamos de los inhibidores de la nitrificación como posibles ayudas para minimizar pérdidas de lavado y de nitrificación de nitratos en el suelo a partir de lo que se ha evaluado en nuestro país y particularmente en nuestra región no habría un beneficio económico claro hasta el día de hoy el uso de este tipo de inhibidores ya sea de estos tipos que estamos hablando o de cobertura barrera física la forma de evitar reducir pérdidas por volatilización es también evitando aplicaciones de urea previo a la siembra en suelos arenosos y en suelos alcaninos donde sabemos que el potencial de pérdida puede llegar a ser mayor en cuanto a que si tenemos decidido aplicar urea obviamente si nosotros incorporamos o inyectamos el fertilizante debajo de la superficie del suelo estamos minimizando absolutamente el potencial de pérdida en el caso que no podamos hacer eso y que tengamos las peores condiciones que yo les decía y el tipo de suelo obviamente es factible canalizar fuentes alternativas de fertilizante para lograr mejor eficiencia y también en algún caso no es la generalidad de lo que pasa en nuestra región podríamos pensar en la utilización de algunos de los aditivos para mejorar la eficiencia del uso de fertilizantes como la urea asumiendo en general cuando incorporamos el fertilizante logramos potencialmente la mayor eficiencia las aplicaciones superficiales cuando las temperaturas son bajas en general tenemos bajo potencial de pérdida por volatilización en general las pérdidas que podamos tener por volatilización inclusive también por inmovilización del nitrógeno van a ser mayores en la medida que haya mayor cantidad de cobertura o de rastrojos en nuestro suelo y sobre todo si tienen una gran o alta relación carbono-nitrógeno o rastrojos la aplicación en bandas superficiales concentradas de guan guanchorreado por ejemplo o la urea también más localizada en general reduce tanto el riesgo de volatilización como de inmovilización eso es el método más generalizado de aplicación en el caso del guan es chorreado y no pulverizado donde se han visto menores eficiencias de uso y otra de las características o las cuestiones que tenemos que tener en cuenta a la hora de aplicar fertilizante es que debemos evitar efectos fitotóxicos cuando aplicamos el fertilizante en contacto con la línea de siembra para eso tenemos que tener en cuenta la información que les mostraba antes y otra información que tenemos que tener en cuenta es cuál es el índice salino del fertilizante el índice salino está definido como el poder de salinización de ese fertilizante en el suelo respecto al nitrato de sodio que es el que se utiliza como referencia fertilizantes de mayor índice salino fíjense usted acá el cloruro de potasio que es la fuente más utilizada de potasio en el mundo tienen un gran índice salino y también tienen capacidad de provocar mucho daño cuando está ese fertilizante con ese índice de salino tan alto en contacto con la semilla una cuestión de desecación de la semilla y imposibilidad de absorber la cantidad de agua que necesita absorber la semilla para desencadenar el proceso de germinación estos son algunos ejemplos que había preparado Mariano para comparar cuando tenemos diferente eficiencia de uso en el caso del maíz y en el caso del trigo a una misma dosis de uria aplicada mismo costo de uria mismo costo de aplicación si tenemos con mayor eficiencia de uso mayor rendimiento y por ese mayor rendimiento tenemos también mayor flete mayor porcentaje de comercialización y también hay un impacto en el costo total creo yo que no es en la suma de todos los costos y los márgenes del cultivo sigue siendo favorable la fertilización y obviamente tener más eficiencia que menos eficiencia también me interesaba mostrar acá cuando uno piensa en por qué lo aplicaría al boleo por qué lo aplicaría incorporado obviamente también hay una diferencia en lo que es el costo de aplicación al boleo versus incorporado si ustedes miran en este gráfico todas las barras son iguales excepto el costo de aplicación cuando yo aplico el fertilizante incorporado el costo de aplicación necesito una máquina específica que tiene una operatividad menor es decir puede hacer menor superficie por día más gasto de combustible más gasto de mano de obra tiene un costo mayor y eso impacta en ese costo que es considerablemente distinto en la aplicación al boleo respecto a la aplicación incorporado y termina con un impacto menor en lo que es el costo total cuando uno considera todos los costos de la práctica de fertilización no solo el costo de la aplicación sino de la fuente el flete del fertilizante el flete de lo cosechado la comercialización para dar termina dando un 14% de diferencia al final para ver algunos números cuáles son los márgenes de la fertilización para un ejemplo de 100 kilos por hectárea en función de la eficiencia lograda obviamente en la medida que nosotros logramos una mayor eficiencia en el uso del nitrógeno logramos un mayor ingreso bruto si bien también aumenta el costo principalmente por el tema del flete que les comentaba antes también aumenta el margen de esa práctica el margen económico el retorno en pesos por hectárea que tengo yo por haber asumido el costo de ese fertilizante en la medida que logro tener mayores eficiencias de uso tengo un mejor resultado económico tanto para el maíz como para el trigo son algunos ejemplos entonces resumiendo lo que hemos estado viendo durante esta clase hablábamos de tener un plan o estrategia para la fertilización ese plan o estrategia nos va a llevar a completar todas las preguntas que nosotros nos habíamos planteado a la hora de decidir si fertilizar o no hasta llegar a cuál es la estrategia completa de fertilización en este caso hemos completado esto para el nutriente nitrógeno la semana que viene vamos a seguir en el desarrollo de esto para el caso del fósforo que es el segundo nutriente en orden de importancia en nuestro país y en nuestra región en particular muchas gracias nos veremos a la tarde para repasar algunas de estas cuestiones gracias a la tarde a la tarde a la tarde Gracias por ver el video.